Baja el sueldo medio de los españoles, según los datos proporcionados por la agencia tributaria, el sueldo medio declarado a Hacienda ha caído al nivel más bajo desde el año 2007. Por comunidades autónomas, el sueldo medio más alto es el de Madrid, situado en 24.576 euros brutos, mientras que el más bajo es el de Extremadura, de 13.559 euros. ¡Qué gran avance! Un nuevo paso para conseguir viajar en el tiempo. Pues de momento hemos logrado que nuestro sueldo retroceda ocho años. Este descenso se debe más, según Hacienda, a la incorporación de empleos con salarios bajos que a rebajas de sueldos ya existentes. De hecho, según el INE, el 30% de los asalariados en España no llega a tener un sueldo bruto de 1.000 eurista. Amigos, el sueldo de 1.000 eurista al principio nos parecía una mierda y ahora casi todo el mundo mataría por tener uno. Exactamente lo contrario que las Blackberry. Eso sí, aunque el salario medio global en España lleva cayendo con fuerza desde la aplicación de la reforma laboral, el del grupo de los más privilegiados, es decir, los que cobran más de 10 veces el salario medio interprofesional, unos 6.500 euros al mes, no ha parado de subir durante toda la crisis. Vamos a ver, no me gusta tu tonito, Sandra Sábatés. ¿Acaso tengo yo la culpa de ser asquerosamente rico? ¿Acaso tengo yo la culpa de que en lugar de coleccionar muñecas de porcelana me dé por coleccionar pisos? Por supuesto que no. Como mucho tengo la culpa de llenar todos esos pisos con muñecas de porcelana. Además, ¿qué importa el sueldo? Si el dinero dice la felicidad, ¿creéis que Donald Trump tendría esta cara 24 horas al día?